Hola de nuevo amigos, desde el huerto de Silverio, bienvenidos una vez más. Bueno, hoy voy a modificar la instalación que tengo de riego por goteo y voy a aprovechar para grabar este vídeo y que, por supuesto, doy por hecho que muchos de vosotros ya estáis utilizando este sistema, pero como en los comentarios, tanto del blog como del canal de YouTube, ya sois bastantes los que me habéis sugerido que grabe un vídeo sobre cómo hago la instalación del riego por goteo en los bancales, pues bueno, vamos a grabarlo y ya veréis lo sencillo y lo fácil que resulta personalizar el riego por goteo en el interior de los bancales elevados. Así que vamos a ir a ello, comenzaré por mostraros las pocas piezas que necesitamos para poder hacerlo y nada, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Estas son las pocas piezas, como veis, que vamos a necesitar para la instalación y dos tipos de manguera. Utilizo mangueras de 16 milímetros de diámetro, bueno, son las más utilizadas y esta que veis aquí es completamente lisa, que es la que se va a encargar de llevar el agua desde la toma del huerto de entrada hasta el pie de los bancales, prácticamente. Y esta otra, que ya viene con los goteros integrados, creo que la estaréis viendo aquí, que es la que vamos a utilizar para la superficie de los bancales, propiamente para lo que es el riego por goteo. Entonces, bueno, estas son las pocas piezas, una llave de paso, que lo que vamos a conseguir con ello es abrir y cerrar el riego, pues cuando creamos oportuno, bien porque vayamos a hacer labores de mantenimiento o simplemente porque hay algún escape o alguna rotura, pues cerramos, lo arreglamos y la volvemos a abrir. Una T, con la T lo que conseguimos es que por un lado, si venimos con la manguera por aquí, es sacar de esta manguera tres ramales, que son los que suelo poner en los bancales. Una T, con la T, bueno, pues es como si dijéramos, cortar la manguera, empalmamos a los dos lados y sacamos un solo ramal. Los codos, los codos los que nos van a permitir es dobrar la manguera. Aquí la manguera, si la presionamos, pues puede cerrar el circuito y luego, pues bien para subir tubo o para bajar. Los conectores, que es para empalmar manguera. Es decir, ponemos un trozo de manguera por aquí, otro trozo iría acá y une tramos de manguera. Y finalmente, para cerrar el circuito, pues tenemos o bien un tapón o bien una anilla doble. Esto no tiene ningún misterio. Esto es meter por aquí la anilla. Como os decía antes, si se dobla, para esto se utilizan los codos, porque si se dobla demasiado, pues se cierra el paso del agua. Y entonces, una vez que tenemos doblado, metemos la otra parte de la anilla y con esto ya nos queda cerrado el circuito. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar a montar el riego, ¿vale? Bueno, como las mangueras vienen en rollos y cuando se comienza con ellas son difíciles de controlar porque vienen con la postura de curva, lo que he hecho ha sido para facilitar la grabación del vídeo, bueno, pues presentar ya preinstalado el riego que nos va a permitir llevar el agua a los bancales. De todas formas, he puesto unas piezas para que veáis como van insertadas. Bueno, esto es lo que yo llamo manguera de distribución. La tengo prácticamente en la trasera de los bancales y lo que he hecho ha sido tal que aquí, que tengo una toma de agua que me va hacia otros bancales que tengo más alejados, es conectar el tramo de manguera nuevo que he puesto mediante ese latiguillo o ese conector. Con la nueva manguera que acabo de poner, para que veáis cómo he ido sacando las piezas para llevar el agua a los bancales y allí poder ya establecer el riego por goteo. Bien, aquí veis que he puesto una T, de tal forma que lo que hace es, una vez que corto la manguera, la une y saca un ramal para este bancal. A continuación, la manguera sigue, esta es la toma de agua que tengo yo en el huerto, con su filtro, la llave de paso general y aquí pongo otra T. Entonces tengo, desde que viene el agua de entrada, a esa manguera de distribución que llamo yo, la conecto mediante esta T y me enlaza con la toma de agua de entrada al huerto. Seguimos con la manguera y nos venimos hasta aquí, aquí tengo otro punto en el que tengo colocada otra T, otro corte en la manguera de distribución y otro ramal que me viene a este otro bancal y finalmente, como aquí de momento no tengo más bancales, lo que hago es cerrar el circuito. Bien, puede ser mediante un tapón, como tenéis aquí, o bien mediante esta anilla doble, que es la que he puesto. Y esta va a ser la pieza que nos va a unir la entrada de agua con la superficie del bancal. Es muy sencilla de hacer, simplemente es coger un trozo de manguera, es un poquito de más longitud que la que tiene la altura del bancal, si el bancal tiene 25 o 30 centímetros, pues nada, le dais 6 o 7 centímetros más y bueno, pues lo que hacemos es conectar el codo que va a ser la entrada con otro codo abajo, que va a ser el empalme con el ramal que nos viene de la manguera de distribución. De manera que, a ver si lo veis así, viene el agua por aquí, remonta y sale al bancal. Yo lo que hago es poner una llave de paso, como veis, porque así me permite que en este bancal, pongamos que tengo un cultivo que requiere poca necesidad de agua, pongamos los ajos, por ejemplo, y sin embargo, en otros bancales tengo otros cultivos que sí que requieren más agua. Entonces, si tengo la llave de paso general abierta, se me regarían todos los bancales. Sin embargo, si independizo mediante una llave de paso cada bancal, puedo permitir estar regando cultivos como judías verdes o lechugas, tomateras, en fin. Y sin embargo, este, que serían ajos, pues no requiere tanta agua, simplemente sería cerrar aquí la llave de paso y mientras los otros se están regando, este bancal no se regaría. Básicamente es por eso. O, por si hay algún escape, alguna rotura que se pueda producir, pues exactamente igual. Se cierra, se arregla y se vuelve a abrir la llave de paso. Como veis, es muy sencillo. Bien, como veis, ya está hecha. Esa es la zanjilla y la manguera metida en el interior. Únicamente que esperaremos a tener acabado el riego por goteo en el interior del bancal para dar el riego y ver que todo funciona correctamente y que no hay ningún escape o alguna junta que presente algún problema y haya pérdidas de agua antes de cubrir la manguera con la tierra. Es como os he comentado antes, con esta pieza ya prácticamente entramos en el interior del bancal. Aquí ya lo tengo instalado. Es muy simple, ahora os lo comento. Aquí hemos puesto una cruceta que va a ser la que se una al agua que entra y con esta cruceta ya tenemos tres ramales para las tres mangueras que tenemos de goteo y con ellas regar los cultivos. Bueno, como veis también he puesto en cada manguera una llave de paso con el fin de que hay veces que en un bancal pues en un lado ponemos cultivos que requieren más agua en el otro lado cultivos que necesitan menos y con la llave de paso abriendo y cerrando pues podemos graduar el riego en la zona de bancal que nos parezca a nuestro gusto según lo que requieran las plantas, vaya. Así que, bueno, para dar las curvas a la manguera como os he dicho antes he utilizado los codos tanto a un lado como a otro y bueno, este pequeño trozo de manguera lo utilizaremos como manguito y nos va a servir para unir las dos piezas. Os comento que la manguera se mete con cierta dificultad. Bueno, pues este es el resultado final. Como veis ya tenemos el riego por goteo dentro del bancal con sus tres mangueras individualizadas mediante sus correspondientes llaves de paso y hemos tirado la manguera lo que es a todo lo largo del bancal. Ahora lo que nos queda es dar al riego y probarlo y verificar que todo está correcto y ya procederemos a cubrir las las anjillas. Bueno, amigos pues acabo de dar el riego para probar que tal va pues ahora os mostraré como los goteros están sacando agua al bancal Bueno, pues ya está acabada la instalación del riego por goteo en el bancal hemos comenzado desde cero desde la toma del agua exterior prácticamente hasta los goteros en la superficie del bancal así que bueno espero que el vídeo os pueda ser de utilidad y si es así os ha entretenido os ha resultado interesante por favor como siempre os digo le dais un like ¿vale? que yo os lo agradezco y para los que no estéis suscritos al canal todavía pues os invito a hacerlo y formar parte de de nuestra familia que por cierto cada vez somos más así que comentarios sugerencias u opiniones como de costumbre encantado de recibirlas yo ya sabéis os voy contestando y así le vamos dando vidilla al canal ¿vale? así que nada más hasta la próxima un saludo amigos y así que nada más y así que nada más